¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en el mes de septiembre. Este mes de septiembre, como lo venimos diciendo todos estos jueves, es el mes dedicado a la Sagrada Escritura. Estamos también camino al Bicentenario de nuestra Parroquia de San Pablo, de la jurisdicción parroquial, de la creación de la Parroquia de San Pablo. Camino al Bicentenario, que es el próximo año. La Palabra de Dios nos habla siempre a nosotros intensamente. Esa Palabra de Dios que está contenida en la Sagrada Escritura. Particularmente nos pide la Iglesia en este mes de septiembre profundizar ese encuentro, ese acercamiento a la Palabra. Si bien tiene que ser todos los días y todos los meses de nuestra vida, pero este mes de septiembre aprovechemos el empujón, la oportunidad, para acercarnos a la Palabra. Miren lo que nos dice nuestro patrono San Pablo, ¿no? En su segunda carta que le escribe a Timoteo. Las cosas interesantes, los consejos que le da San Pablo a su amigo Timoteo. A su amigo de misión, a su amigo de experiencias de anuncio de la Palabra, a su amigo viajero, que le da consejos para vivir la Palabra de Dios. Dice San Pablo en su capítulo 3, versículo 14 de la segunda carta a Timoteo, Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, permaneces fiel a la doctrina que aprendiste. Ser fiel a la doctrina que aprendió y de la que estás plenamente convencido. No solo que la aprendió, sino que además estás convencido. Porque nosotros podemos tener conocimiento de algunas cosas, de la fe, de la vida, de la espiritualidad, de Dios, pero otras cosas es estar convencido. Podemos tener un conocimiento intelectual, pero la adhesión del corazón es otra cosa. De la que estás plenamente convencido, dice Pablo. Pablo, tú sabes de quién has recibido, de quién la recibiste, esa doctrina. Recuerda que desde niño conoce la Sagrada Escritura. Es interesante este detalle, que parece uno más dentro de la carta, pero qué interesante. Pablo le dice dos cosas. Recuerda de quién recibiste, es decir, de su boca, la boca de Pablo, primero, ¿no? Pero después le dice, hace memoria que desde niño tú conoces la Escritura, has oído hablar de la Escritura. Y ahí es donde quiero hacer un alto. Qué interesante. ¿Eso qué significa? Que Timoteo escuchó hablar de la palabra, escuchó acerca de Jesús, escuchó lo que sucede, lo que pasa en la vida espiritual, en su familia. Es decir, su familia le hablaba de la palabra de Dios, su familia rezarían juntos, su familia hacía los comentarios de la Sagrada Escritura. Dice San Pablo, tú sabes de quién la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces la Sagrada Escritura. Es decir, conoce la palabra. La has leído en tu familia y en tu casa. Una familia que transmite la fe, el padre, la madre, que comparte con sus hijos. Miren qué interesante, qué detalle interesante. Descubrí del valor de la palabra, esa palabra leída en familia. Esa palabra leída en el seno de una familia, donde el padre, la madre, los hijos comparten la oración, comparten la vida espiritual y comparten la lectura de la palabra de Dios. Dios quiera que en este mes de septiembre, las familias, no sólo de forma individual, sino que las familias se acerquen a la palabra. Como San Pablo se lo recuerda a su amigo Timoteo. Sé fiel a la palabra que recibiste. Recuerda que la recibiste en tu casa. Recuerda que desde la niñez la recibiste. Es lo que te transmitió tu familia. Y dice San Pablo, Recuerda que desde la niñez conoce la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ella, la palabra de Dios, puede darte la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es el camino que nos lleva a Jesús. Escuchar su palabra. Por eso Jesús va a decir, yo soy el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Porque es la palabra, el verbo hecho carne. Es Jesús el Señor. Esta palabra de Dios, que leerla con fe, nos lleva a la salvación. Dice San Pablo. Dice que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura, dice San Pablo, está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar y para arguir. Para corregir y para educar en la justicia. A fin de que el hombre, el hombre de Dios sea perfecto, que esté preparado para hacer siempre el bien. Escuchar la palabra, recibirla en el corazón y estar preparado para hacer siempre el bien. Esa palabra de Dios, que en el caso de Timoteo, amigo de Pablo, que Pablo se lo recuerda, la recibió desde la familia, desde el seno familiar. Mes de septiembre, mes de la Sagrada Escritura. El valor de la Sagrada Escritura. El valor de la Biblia. El valor de la Biblia en la familia. El valor de la palabra. Qué bueno si ahora ustedes dijeran, bueno, vamos a buscar una Biblia. Si la tienen en casa, la desempolvamos, la abrimos en el Nuevo Testamento, leemos las cartas de Pablo, podemos leer el libro de los hechos de los apóstoles, los evangelios, y leer un trocito, como yo hice recién, un trocito de cada día, juntarnos, si es posible toda la familia, si no uno, dos o tres, pero compartir la palabra. Va a ver lo sanadora que es la palabra de Dios. Lo leo todo junto. Pero tú permaneces fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quién la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ella puede darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura, dice Pablo, está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arruir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. La palabra de Dios nos prepara para hacer el bien. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.